Deseo, tanto de mi persona como del Consejo Municipal, y en esta ocasión vamos a iniciar nuestra reunión. Pienso yo que si no nos hemos saludado, saludemos a los que teníamos a la par, de una manera muy cordial, un abrazo tal vez, y eso sería muy importante. Yo recuerdo que están haciendo una reunión de trabajo, todos los miembros del Consejo Municipal de Desarrollo, por supuesto, y en esta ocasión yo quiero dejar esto entre paréntesis, y ojalá no se me entienda mal. Yo les voy a pedir a los alcaldes auxiliares que nos están acompañando, les vamos a hacer un espacio allá atrás, para que se acomoden, y los miembros del Comú, de que están allá atrás, por favor pasarse de este lado. Entonces está el científico Código de Pachimulí, Estado Mariano, por favor pasen para acá, de Pachute, y entonces, y los alcaldes auxiliares, por favor, tengan la bondad, y espero no se me interprete más, porque a veces se tejiveza la información, y es lo menos que yo quisiera.